El toque del shofar son tres porciones, con tres sonidos diferentes, pero combinados de tres formas diferentes. El primero se llama tequía. Tequía es así. El segundo es shvarim. Son tres sonidos así. El tercer sonido se llama truá. Truá suena así. ¿Cómo se combinan estos tres sonidos? Se combinan de tres formas diferentes. La primera se denomina tequía, shvarim, truá, tequía. Así. La segunda, tequía, shvarim, tequía. Y la tercera, tequía, truá, tequía. Hay que tener en cuenta de que los shvarim tienen que ser tres. Tú, tú, tú. Y la truá tienen que ser por lo menos nueve. Por lo menos nueve. Si son más, no pasa nada. Buena suerte. Shalom.